y así que hermanos rogamos sus oraciones siempre por Wigra sabemos que siempre eran también nosotros oramos por ustedes para que Dios fortalezca su vida con su presencia y también con su palabra gloria al nombre del Señor Jesús. Bueno, mis hermanos, vamos a meditar en la palabra de Dios y vamos a leer la palabra en Hebreos capítulo 4. Gloria al nombre del Señor Jesús. Hebreos capítulo 4 el versículo 3 hasta el 11 vamos a dar lectura en el nombre que es sobre todo nombre el nombre de nuestro gran Dios y salvador Jesucristo. Hebreos capítulo 4 el versículo 3 hasta el 11 aleluya vamos a leer en el nombre del Señor Jesús y dice Pero los que hemos creído entramos en el reposo de la manera que dijo por tanto juré en mi ira no entrarán en mi reposo aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Porque en cierto lugar dijo así el séptimo día y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día y otra vez aquí no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, puesto que falta que alguno entre en el reposo en él y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia. Otra vez determina un día hoy diciendo después de tanto tiempo por medio de David como se dijo si oyereis hoy su voz no endurezcáis vuestros corazones porque si Josué le hubiera dado el reposo no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Y el versículo 11 dice Procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Gloria al nombre del Señor Jesús quisiera hermanos predicar con la ayuda del Dios Todopoderoso bajo el tema no te olvides que estás en el reposo de Dios, en el reposo cristiano. Voy a pedirle al pastor Ronald Vera que diría una oración a favor mía y que Dios me inspire en esta hora y poder hablar aleluya del reposo cristiano. Amén, amén, amén bendito sea el nombre del Señor Jesús vamos a invocar el nombre de nuestro Dios para escuchar así su voz a través de su siervo. Oremos todos por favor y seamos muy reverentes a su santa palabra soberano y eterno Dios Padre celestial Dios de toda gloria en esta hora oh Dios mío elevamos nuestra voz a lo alto Señor dándote gracias Señor por la lectura de tu palabra. Tenemos aquí entre nosotros a tu siervo Señor el cual un día tú lo salvaste oh Dios y lo colocaste en este camino precioso así mismo lo ha santificado lo preparaste Señor y ahora lo tiene sirviendo con tu palabra en sus labios Señor y que le hable con alegría con seguridad como Señor en él. Gloria a tu nombre Dios gloria en tu nombre Dios glorioso en el nombre de Jesús. En el nombre suyo Padre en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Gloria sea al nombre de Jesús. Amén. Gloria al nombre del Señor Jesús. Hermanos la Biblia habla de cuatro reposos. Aleluya. Aleluya. Y podemos ver que el primer reposo es el reposo de Dios. Allá en el libro de Génesis. El capítulo dos del uno al tres. Allí el que reposó fue el Dios Todopoderoso. Aleluya. Bendito sea su nombre. Y quisiera brevemente nomás leer este versículo donde Dios fue que reposó. El versículo uno dice fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo y reposó el día séptimo. Oiga bien hermanos y amigos que nos escucha y reposó aleluya el día séptimo de toda la obra que hizo. Aleluya bendito sea el día séptimo y bendito sea el día séptimo y lo santificó porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. También podemos ver hermanos el segundo reposo gloria al nombre del Señor Jesús que es el reposo de la tierra prometida. Aleluya y ese reposo lo encontramos perdón el reposo de la ley y el reposo de la ley está en Génesis capítulo 20 del uno al diecisiete. Y también nosotros podemos encontrar el reposo de la ley y también nosotros podemos encontrar el reposo de la tierra prometida que está en hebreo capítulo cuatro el versículo ocho. Gloria al nombre del Señor Jesús. Pero hermanos queremos detenernos a hablar del reposo cristiano del reposo que Dios nos ha dado. Y por eso es que nosotros debemos estar confiados y anclados en las promesas del Dios eterno para todo aquel que ha obedecido a su palabra para todo aquel que lo ha recibido a él como su único y suficiente salvador. Para todo aquel que un día declaró con sus labios aleluya que Jesucristo es el Señor y que Jesucristo es su salvador y que Jesucristo es el dueño de la vida de él o de ella. Y entonces entramos en el reposo de Dios entramos en el reposo cristiano entramos en el reposo que Cristo nos dio cuando abrió sus brazos y dio su vida por nosotros en la cruz del Calvario. Y abrió un nuevo camino y abrió una nueva vida para todos los redimidos, para todos los santificados, para todos aquellos que fue invocado el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús, el Señor nuestro. A su nombre toda la gloria. Por eso nosotros hemos aprendido a adorarle a este único Dios, a este Dios soberano, a este Dios eterno, a este Dios omnipotente, a este Dios omnipresente, a este Dios que está en nosotros. Aún en medio de crisis, aleluya, y por eso nosotros hermanos y hermanas debemos de confiar y saber que no estamos, aleluya, sin Dios, estamos en el reposo de Cristo, estamos en la iglesia del Todopoderoso. A su nombre, gloria. Así que amigos, amigas, que escucha, usted necesita recibir a Jesucristo como su único y suficiente Salvador para que también entre al reposo de Dios, aleluya, para que tenga la paz de Dios. El Señor Jesucristo dijo, mi paz os dejo, y la paz de Dios no es como la del mundo. La paz de Dios es una paz que aún en medio de aflicción, que aún en medio, aleluya, de tentación, que aún en medio de todas las cosas adversas, Jesucristo nos da, Jesucristo nos da su paz y nos da su fortaleza, y él siempre nos recuerda que él está con nosotros hasta el fin de este siglo y del venidero, hasta el fin del cielo y la tierra. Y entonces, hermanos, cuando hablamos del reposo cristiano, es semejante al reposo de Dios, aleluya. Así como Dios reposó de sus obras que eran en gran manera buena, aleluya. Pero nosotros cuando entramos al Señor Jesucristo y lo recibimos como nuestro único y suficiente Salvador, entonces entramos en su reposo y reposamos también nosotros. No porque nuestras obras eran buenas, al contrario, nuestras obras eran malas. Gloria al nombre del Señor Jesús. Aleluya. Y el reposo cristiano, ese reposo semejante al de Dios, como Dios vio que su obra era en gran manera buena y reposó, aleluya, bendito sea su nombre, de la misma manera los que hemos creído hemos reposado de nuestras obras, porque, aleluya, hemos confiado en la obra perfecta que Jesucristo el Señor hizo una vez para siempre en el Calvario. Gloria al nombre del Señor Jesús, alabado sea su nombre. Por eso en Hebreos capítulo 10, gloria al nombre del Señor Jesús. Hermanos, podemos dar lectura allí en Hebreos capítulo 10, el versículo 11 y 12. Dice, y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Dios, aleluya, y de ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Alabado sea su santo nombre. Por eso, mis hermanos, aleluya, tenemos un reposo. Y es que nuestra vida no debe tener, aleluya, gloria al nombre del Señor Jesús. Quizá los golpes colaterales, aleluya. También gloria al nombre del Señor Jesús como iglesia. Y estando en este mundo, vamos a sentir los atropellos del mundo. Pero, mi hermano, nosotros tenemos una esperanza. Por eso el apóstol Pablo dice que no estemos como aquellos que no tienen esperanza. Nosotros tenemos una esperanza gloriosa. Es que un día, de la manera que Jesucristo murió por nosotros, en la cruz del Calvario, para darnos una nueva vida, también de la misma manera, Jesucristo vendrá por los santos y tendremos una reunión con Él. Y si nos sorprende la muerte en medio del camino, entonces vivimos para Cristo. Y si morimos, es ganancia para nosotros. Aleluya. Gloria al nombre del Señor Jesús. Como seres humanos le tenemos muerte, le tenemos perdón. Aleluya. Quizás miedo a la muerte. Aleluya. Yo he mirado a muchas personas que lo he escuchado hablar y de pronto decir, yo no le tengo miedo a la muerte. Pero a mí misma, a esas mismas personas, óigame bien, que lo he escuchado así, cuando están frente a la muerte, no saben para dónde ir, porque claro, como humano, le tenemos a él de pronto temor o miedo a la muerte. Pero hermanos, recordemos que Jesucristo, Él los guiará aún más allá de la muerte. Pero es necesario abrazarnos, amigos de la fe de Jesucristo, abrazarnos de Jesucristo, porque Jesucristo dijo, el que crea en mí, aunque esté muerto, vivirá. Yo soy la vida eterna, y el que cree en mí, conmigo estará para siempre. Yo soy el Redentor. Yo soy aquel que dijo, aleluya, que estaría en medio de su pueblo. Y aquel que dijo eso, es nuestro gran Dios, y nuestro Señor Jesucristo, porque un poco, un poquito, y el que ha de venir, vendrá, y no tardará, mas si el justo vivirá por fe, aleluya, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Hermanos, caminemos con Cristo, no retroceda, siga avanzando, siga con Jesucristo, pero nosotros no somos, de los que retroceden, para perdición, sino de los que tienen fe, para perseveración, de vuestra alma. Alabado sea su nombre, gloria al nombre del Señor Jesús. Así que mis hermanos, Jesucristo es Dios. Aleluya. Y Él es Dios en el cielo, y en la tierra, y en cualquier lugar, y Jesucristo perdona pecados, amigo, Jesucristo te puede perdonar tus pecados, hermano, hermana, si de pronto, le ha fallado a Dios, y todavía estás en el mundo, puedes regresar, porque Jesucristo es nuestro abogado, y la sangre de Jesucristo, nos limpia de todo pecado. Aleluya, pero para que la sangre de Jesucristo, nos limpie, hay que estar dentro del cuerpo, alabado sea su nombre, glorificado sea su santo y majestuoso nombre. El Señor Jesucristo, quita de en medio el pecado. Aleluya, gloria al nombre del Señor Jesús. Por eso, hermanos, estamos en el reposo cristiano. Quizás el enemigo quiere, aleluya, decirte, que porque has fallado, Dios te va a desechar. Ya no sientes paz. Quizás de pronto sientes, aleluya, una terrible gloria al nombre del Señor Jesús. Terribles consecuencias del pecado. Hermanos, quisiera que esta palabra llegue a tu vida, y recuerdes que Jesucristo está allí. Aleluya, para decirte, yo soy y yo fui que murió por usted, en la cruz del Calvario, y él es, aleluya, el único que quita el pecado, por lo cual entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, más me preparaste cuerpo, holocaustos y expiaciones por el pecado, no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como el rollo del libro está escrito de mí, diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado, no quisiste ni te agradaron, las cuales cosas se ofrece según la ley, aleluya, y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quítalo primero, para establecer esto último, y en esa voluntad, somos santificados, aquí dentro hermano, la doctrina de la santificación, mediante la ofrenda, del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez, para siempre, aleluya, gloria al nombre del Señor Jesús, así que hermano, usted esté contento, porque estamos en el reposo cristiano, aleluya, no en el reposo de la ley, gloria a Dios, no en el reposo quizás, de una tierra prometida, quizás, aleluya, gloria al nombre del Señor Jesús, quizás, promesas terrenales, nosotros tenemos, promesas del cielo, promesas celestiales, promesas, que Jesucristo viene por nosotros, y Él enjugará toda lágrima, y todo llanto, Él enjugará, cuando estemos, en su presencia, gloriosa, y santa, y majestuosa, en el cielo nuevo, y en la tierra nueva, que Dios tiene preparado, aleluya, para todos los justos, y los redimidos del Señor, gloria al nombre del Señor, Jesucristo, así que mis hermanos, el Señor Jesús, con una sola ofrenda, hizo perfecto, para siempre a los santificados, aleluya, y esto lo atestigua, el Espíritu Santo, a veces el enemigo, quizás de pronto, usa personas, y dice, es que, nadie es perfecto, aleluya, pero hermanos, debemos decirle, aquí sonas, que el objetivo, del cristianismo, que el objetivo de Dios, para con nosotros, es perfeccionarnos, aleluya, por eso, dice la Biblia, gloria al nombre, del Señor Jesús, en Timoteo, en segunda de Timoteo, aleluya, al capítulo 3, gloria al nombre, del Señor Jesús, que la palabra de Dios, sirve para cuatro cosas, aleluya, gloria al nombre, del Señor Jesucristo, aleluya, y es de la base, de todo, la palabra de Dios, sirve para enseñarnos, la palabra de Dios, sirve para redarguirnos, la palabra de Dios, sirve para darnos, intrusiones, la palabra de Dios, dice, a fin, con la finalidad, con el propósito, de que seamos, perfectos, para toda, buena, obra, gloria al nombre, del Señor Jesús, en Efesios, capítulo, aleluya, y Efesios, capítulo 4, dice, el Señor Jesucristo, a través de su palabra, y eso, que subió, que es, sino que también había descendido, primero, las partes más bajas, de la tierra, el que descendió, es el mismo, que también subió, por encima, de todos los cielos, para llenarlo todo, y el mismo, constituyó a unos, profetas, a otros, aleluya, apóstoles, a otros, profetas, a otros evangelistas, a otros pastores, y maestros, a fin, de perfeccionar, a los santos, para el ministerio, aleluya, para la obra del ministerio, para la edificación, del cuerpo de Cristo, hasta todos, lleguemos, a la unidad de la fe, y del conocimiento, del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida, la estatura, de la plenitud, de Cristo, Jesucristo, quiere hermano, que nosotros, vayamos, perfeccionándonos, que no nos queremos, aleluya, quizás, en el pasado, sino, que avancemos, avancemos, en el nombre, de Jesús, Jesucristo, murió, y el velo, del templo, que separaba, el lugar santísimo, del lugar santo, cerras milagrosamente, gloria, al nombre, del Señor Jesús, mostrando, que el camino, estaba abierto, esa barrera, que la humanidad, tenía, aleluya, gloria, y el nombre, del Señor Jesús, para acercarse, a Dios, alabado, sea su nombre, esa barrera, fue abierta, Cristo abrió, esa barrera, y podemos, acercarnos, confiadamente, por el camino, nuevo, y vivo, para entrar, a la presencia, de Dios, aleluya, amigo, hoy puedes, de entrar, a ese nuevo camino, hay caminos, que al hombre, le parecen derechos, hay caminos, que al hombre, quizá de pronto, aleluya, quizá dice, no estoy, en lo correcto, pero, esos son, caminos, de muerte, pero, hay un camino, y hay un camino, para la vida, hay un camino, nuevo, y amplio, y ese camino, se llama, Jesucristo, yo soy, el camino, dijo, el todo, poderoso, yo soy, la puerta, yo soy, el todo, en todo, dijo el Señor, él es nuestra, suficiente, grandeza, y él es, gran, la gran bendición, así que, amigo, hoy te puedes, acercar, a Jesucristo, aleluya, amigo, hermanos, no se deje, involver, por aquellos, que solo, predican, lo del sábado, otras cosas, de la ley, otros, predican, a la gente, para quizás, de pronto, calmar, su conciencia, otros, de no quieren, predicar, del pecado, otros, de no quieren, predicar, del arrepentimiento, otros, de no quieren, predicarle a la gente que abandonen al mundo y al pecado y solamente quieren tenerlo allí aleluya quizá de pronto por intereses económicos quizá de pronto por intereses suyos pero el interés nuestro es que Jesucristo siga salvando las almas es que las almas se siguen salvando en el nombre de Jesucristo el Señor aleluya tanto así que el apóstol Pedro dice el apóstol Pablo oh como quisiera yo ser anatema apartado de Dios con tal que mis hermanos se salven aleluya hermanos que convicción crees hermanos que cada vez que leo esos versículos me llama la atención mucho porque cuántos hermanos queremos salvarnos y queremos guardar y cuidar nuestra salvación que es lo más grande que Dios nos ha dado la salvación es lo más grande que Dios nos ha dado oh pero este hombre San Pablo dice cuánto quisiera yo ser anatema hermanos eso es tener amor amor por las almas amor por los familiares aleluya que el interés suyo y el interés mío solo sea uno que las almas se salven y procedan al arrepentimiento y dentro al reposo cristiano al reposo de Jesucristo porque el cielo es grande hermano el cielo es inmensamente grande y usted y yo somos llamados para anunciar a Jesucristo y enseñar a Jesucristo hermano quisiera concluir gloria al nombre del Señor Jesús el Señor Jesucristo es el camino el camino tenemos ese descanso en el aleluya que el mismo dijo un versículo muy aleluya conocido por nosotros y que también nosotros hermanos podemos seguir aún en medio de esta pandemia decirle a la gente que Jesucristo los ama y quiere salvarlos que Jesucristo los ama y tanto fue el amor por él que entregó su vida por ellos que él entregó su vida por nosotros para librarnos del pecado de la muerte y de la condenación para darnos un camino nuevo y un descanso aleluya el Señor Jesucristo dijo y no temáis a los que matan el cuerpo aleluya gloria en nombre del Señor Jesús aleluya gloria a Dios y dice el versículo 28 vení a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y de humilde de corazón y hallaré descanso para vuestras alma porque mi yugo es fácil y ligera mi carga hay un descanso y ese descanso es Jesucristo hermano manténgase en ese descanso por amor de Dios hermano no sea parte de Dios por amor de Dios hermano no sea parte de Dios por favor amigo ya no camines más sin Dios en el mundo ven a Jesucristo y reposa aleluya de tus obras ven a Jesucristo todavía está la puerta abierta un día se cerrará esta puerta y nadie más podrá entrar pero todavía estás a tiempo amigo todavía estás a tiempo hermano para que te reconcilies con Dios todavía estás a tiempo hermano para que arregles tu vida con Dios todavía estás a tiempo hermano para abrir tus labios y confesar tus pecados y decirle Dios perdona todas mis faltas y hoy vengo a ti humillado delante de tu presencia oh gloria a Dios todavía hermano estamos a tiempo amigo porque Jesucristo es el reposo alces sus manos hermana hermano amigo donde estás puede decirle a Dios Dios en esta hora te entrego mi vida voy a hacerlo allí arrodillado allí donde estás quizá de pronto estés en tu cama quizá de pronto estés en medio de tinieblas quizá de pronto sientas que en tu cuarto como que adentran malos espíritus y te haces sentir aleluya afligido di Jesucristo es mi fortaleza y en Jesucristo hay poder y autoridad en el nombre de Jesucristo hay todo poder él venció la muerte él venció los demonios él venció el pecado él venció todo aquello que era una aflicción para nuestra vida aleluya aleluya y él es el reposo pastor no quisiera que oráramos pastor haga una oración por todos nosotros que Dios nos guarde a los que hemos recibido a Jesucristo y aquel amigo que está allí escuchando que lo reciba a Jesucristo en su corazón y viva para él ame a Dios ame su palabra ame su doctrina y ame la salvación en el nombre de Jesucristo Dios me los bendiga aleluya gloria a Dios bendito sea el nombre del Señor bendito sea el nombre del Señor que bueno es poder escuchar la palabra del Señor que bueno es saber que él es quien hace las obras muchas veces el ser humano está buscando oportunidades está rogando por ayuda suplica misericordia pero muchas veces está mal direccionado a veces se piensa que el hombre tiene que tener misericordia del hombre pero quien tiene misericordia del hombre es Dios hemos escuchado esta palabra preciosa al hablar de reposo para el pueblo cristiano es entender que el reposo es Cristo no es un día en el calendario de la semana este reposo se llama Jesucristo todo aquel que le abre su corazón al Señor entre en un reposo que es un reposo es un descanso de que tiene que descansar el hombre de ese sufrimiento agónico que el enemigo un día nos tenía por eso que algunos pensábamos en su momento suicidarnos acabar con nuestra vida de alguna manera o pensar que nada en la vida tenía sentido para nosotros pero un día Jesús se nos cruzó en nuestro camino aquí estamos gente salva redimida por la sangre preciosa del Cordero si alguien ya le abrió la puerta de su corazón prepárese porque viene un verdadero cambio y si alguien quiere entrar al reino de los cielos confiésalo con tu boca y recibe en tu corazón y busca ser bautizado en el nombre de Jesús para el perdón de tus pecados pero demuestra un verdadero cambio demuestra Dios no pide perfección porque Él es el que perfecciona el Señor lo que anhela del hombre es un verdadero cambio oremos al Señor como lo pidió nuestro estimado pastor oremos que el Señor Jesús haga su obra en cada vida y en cada corazón soberano y eterno Dios Padre Celestial Dios de toda gloria en esta hora te quiero dar las gracias por tu amor por tu bondad por tu misericordia Señor gracias por este tiempo este momento que tu palabra Señor ha estado aquí con nosotros intruyendo limpiando volviendo volviendo a levantar muchas veces no solo el ánimo sino la esperanza porque alguien puede encontrarse desanimado pero más peligroso es que pierda la esperanza oh Señor ayúdanos que esta palabra Señor Dios estructure en alguien en esta hora que sienta esa preocupación Señor porque hay muchos que tal vez aún viendo que el evangelio la palabra llega hasta su casa no guardan ese respeto Señor muchas personas que viven por vivir simplemente porque la salud les acompaña pero en esta hora Señor el reino de los cielos está abierto para alguien que verdaderamente necesite si miramos los evangelios muchos se acercaban al Señor muchos pero muchos le buscaban por pan muchos le buscaban porque tenían hambre muchos le buscaban porque estaban enfermos pero que bueno es que en medio de esos muertos unos pocos también le buscaban porque sentían un vacío en su alma Señor Jesús hace esta obra hace este milagro Señor de que alguien pueda despertar ya que aún tiene tiempo le damos gracia y esta palabra no volverá vacía en el nombre de Jesús Amén Gloria al Señor Jesús Hermoso Aleluya el Señor bendiga de una manera muy de la congregación atendida